¡Suscríbete al canal! Hay personas de otros países, de otros estados, me han dicho que yo soy un santo. Personas de Aguascalientes, de municipios, me han dicho que yo soy un santo, que fue el consanto. Y hay personas que me han pedido la bendición, los amigos. Yo hago público lo que hago, lo que soy. Toda mi vida yo hago algo por alguien. Gracias a Dios, a Goda Tadeo, a la Virgen de Guadalupe y todos los santos, yo soy un santo. Teo Núñez, del Periódico La Voz. Y me da mucho gusto hacernos público lo que yo hago, mis amigos. Yo soy un santo y gracias a Dios por la vida que tengo. Y aquí tenemos una de las mejores grupos musicales, la sonorísima y sus estrellas. Teo Núñez, del Periódico La Voz. Una de las mejores grupos musicales que tenemos en Aguascalientes. Teo Núñez, del Periódico La Voz. Teo Núñez, del Periódico la Voz. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.